Un poquito más sobre el Ministerio del Interior del Regimen Cubano. Dijo ahora que las agencias aquí en Estados Unidos, que se dedican al envío de paquetes a la isla, son una entrada de drogas a Cuba. Rolando Nápoles, nos explica en el siguiente informe. Adelante, Rolando. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Y esta información aparece justo cuando las propias autoridades del Ministerio de Educación en Cuba reconocen un aumento del consumo de drogas, sobre todo entre adolescentes y jóvenes cubanos. Pero también que la edad para comenzar a consumir esa droga se reduce cada vez más en la isla. Es importante que las personas conozcan una vez que están ofreciendo sus datos para recibir este envío de paquetes, reciban o no alguna remuneración, conozcan o no el contenido de los mismos, ya que en ocasiones pudieran no conocer realmente de que se está utilizando este envío para trasladar drogas hacia Cuba. El régimen cubano señaló agencias en Estados Unidos de envíos de paquetes a Cuba, las cuales, sin embargo, no identificó ni dijo en qué ciudad estadounidense estaban, de ser la vía para otro intento de entrar a la isla de la droga tipo canabinoide sintético, esta vez oculta en pomos de sazón completo, en una operación por la cual, según el Ministerio del Interior, arrestó a cuatro cubanos, que dentro de la isla recibirían y distribuirían esta droga. Se detuvieron a cuatro personas, las cuales fueron instruidos de cargo, logrando determinar e identificar la fuente de suministro en los Estados Unidos, los ciudadanos cubanos que fungían como base de apoyo en el territorio nacional, los cuales fueron detenidos y están instruidos en el proceso. En otro de los acostumbrados reportes de intento de limpieza de imagen del represivo Ministerio del Interior, con muy pocos datos de la operación de entrada de drogas ni identificación de los supuestos detenidos, el reporte de esta ocasión dice que no es la primera vez de un intento de entrada de canabinoide sintético a Cuba, justo en momentos en que autoridades educativas en la isla reconocen un aumento en el último año del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes cubanos y sobre todo que su edad para empezar a consumir esta droga bajó de 18 a 15 años. Y hay que reconocer que desde el 2022 hacia acá ha habido un incremento de participación de nuestros estudiantes, sobre todo secundaria básica, noveno grado, primer y segundo año en la educación técnica y profesional, que participe en un hecho de droga un estudiante que no tiene rostro. En los primeros tiempos, cuando valorábamos en aquella etapa del 2022, la edad era de 18 años, ya estamos hablando de 15,2 años, por tanto está bajando la edad. Autoridades del Ministerio del Interior del Régimen afirman que este 2023 han frenado unas 49 operaciones de narcotráfico por vía aérea, la mayor cifra, dicen, de los últimos cinco años, que en los mayores intentos de entrada de droga a Cuba son, sobre todo, desde Estados Unidos, pero que además se incrementaron las operaciones de traslado de drogas dentro de la isla, en momentos en que, como muestra un reporte del sitio Cubanet, cada vez más hay inseguridad en las calles cubanas. Hoy en día no se puede salir de ninguna parte, porque ya les ha acompañado y hay que tener el intento obligado. Cuando tú sales, por la mínima cosa, le pueden meter el tratazo. Aquí tú no puedes tener seguridad ya porque yo no puedo tener mi teléfono ahora en la calle. Es que a la par de que se agrava la escasez de productos básicos y aumenta la violencia cotidiana en las calles cubanas, el régimen tiene que reconocer que en los últimos 12 años se trafica y consume más droga dentro de Cuba, sobre todo marihuana, y un alza igual de los canabinoides sintéticos, con La Habana, con el principal mercado de estupefacientes en la isla. El único culpable de todo esto que está pasando en este país, la violencia y todo esto, es principalmente los presidentes que nos dirigen a nosotros, porque hoy no le hace nada, que tú te quedas sin comer, sin nada de eso, y que haga así, que tú te compres un teléfono, que tú hagas para llamar y que te den un mal golpe, como se hicieron a mi hermana, que llamando a su propia hija, y por cierto, en este nuevo reporte que intenta limpiar la imagen de ese represivo ministerio del interior en la isla, el régimen cubano dice que en este 2023 ha detenido a unas 700 personas por estas operaciones y consumo de drogas en la isla. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.